Cuando la culpa de todo la tiene el gobierno, a pesar de que no se ha construido el tren maya, ya es culpable de cambiar el azul turquesa, perdón, el azul de la Laguna de Bacalar. A diario se publican muchas mentiras sobre la construcción del tren maya, pero se calla sobre la verdadera devastación ambiental en la península de Yucatán. A partir del 18 de mayo pasado, diarios como Nexos, Forbes, El Clarín, Infobae y Radio Fórmula publicaron una nota en la que un supuesto especialista denuncia que la construcción del tren maya cambiará el color de la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. En tono similar de lo que hizo la senadora panista Kenia López, que denunció que el gobierno federal acabará con el azul turquesa del mar Caribe por el tren maya. Sólo les falta que presenten pruebas para no considerarlo un verdadero disparate. Es falso que el tren maya haya provocado que la Laguna de los Siete Colores de Bacalar haya cambiado de tono. En ese tramo, cerca de Chetumal, ni siquiera ha comenzado la construcción del tren. Los cambios de color de las aguas de Bacalar se deben a múltiples factores, como la expansión de la agricultura intensiva en la península de Yucatán, el uso de agroquímicos como el glifosato, el mal manejo de las aguas negras, además de la deforestación de la selva, entre otras causas.